Pocedora de una gran belleza singular Que ilusiona a todo aquel que logra tus ojos mirar Y si con suerte logra de su boca su voz arrancar Se enamora de algo acento alaga Cuando sabe que no hay esperanza Por quererte es esperanza más En la hora y todavía yo no le he dicho nada Y ya encontré la formulita Y es una razón bonita que traigo yo Señorita usted que haría, explíqueme Que al frente un enamorado que tenga usted Que sea noble, que sea honrado y le declare amor Y la noche pensativa congoja de mí Su mirada furtiva, sus ojos te siguen Y ahora, y ahora que me hago, que me hago yo Si no tengo amor, solo mi dolor Y si no contestas nada, corazón Es que estás enamorada o es que estás enguallabada Porque no me ves Que mi canción tenga lana, que no me cambia por nada Buena seña es Ay, oye corazón, hay buena seña es Ay, oye corazón, hay buena seña es Karen Margarita y José Julio Puerta Ay, oye corazón, hay buena seña es Fui a mi pueblo porque de costumbre voy allá No sabiendo que sería un motivo para mi dolor Sin ser su novio no me despedí, yo lo estimé normal Y ahora dice que no me perdona Que ella casi ya iba a ser mi novia Que hizo un bien pero me salió más Solo espero que recapacites con razón Y que al tomar la decisiva En fuego pone mi vida Y entonces yo Donde no han llegado las garzas Allá iré yo Donde no llega el pirata También yo voy Si ya casi eras mi novia Si ya casi eras mi novia que esperas mi amor Solo mi amor Solo mi dolor Y si no contestas nada Corazón Es que estás enamorada Es que estás enguayabada Porque no me ves Que mi canción tenga lana Que no me cambies por nada Buena seña es Ay, oye corazón, hay buena seña es Ay, oye corazón, hay buena seña es Ay, oye corazón, hay buena seña Ay, oye corazón, hay muy buenaT Gracias.